Pasamos a la siguiente sesión, que es una mesa redonda en la que participen redes de investigación vinculadas con la innovación rural, con lo que llamo a la mesa a las personas participantes de esta mesa. Mónica Anzaldo Montoya pertenece a la Red Latinoamericana para la Innovación Rural, la Red LATIR. Javier Poyatos Sebastián va a presentar o representa estrategias transversales de desarrollo rural sostenible para áreas en despoblación, y él viene de la Universidad Politécnica de Valencia. Conectado también online tenemos a Vicente Pinilla, de la Cátedra de Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza, de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. Y también presente aquí en la sala está mi compañera María Castillo Romón, profesora de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Valladolid y del Instituto de Urbanística, por parte del proyecto Territorios Activos. Podríamos dar unos minutos para Mónica en este caso, para que puedas compartirnos una presentación. Hola, pues buenas tardes a todas y a todos los que están en la sala, los que están virtual. Voy a compartir mi pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes nuevamente a todos. Quiero agradecer a los organizadores este seminario tan interesante, interdisciplinario, pues bueno, también de diferentes países. En particular, pues las atenciones recibidas por el doctor Víctor Pérez en la realización de este seminario. Y bueno, lo que yo les voy a presentar es las bases conceptuales de investigación inter y transdisciplinaria que hemos desarrollado dentro de la red latinoamericana para la innovación rural. Este es un trabajo que pertenece a la red y que ha sido desarrollado principalmente por Octavio Barrera, que también está de forma virtual, por Ana Bucos y por Fernando Camelo y una servidora. Bueno, voy a brevemente, voy a tratar de abordar estos temas que son, pues, prioritarios para la red. En primer lugar, un esbozo de lo que es el contexto rural en Latinoamérica, cuáles son las problemáticas principales de los territorios rurales, el origen de la red, sus objetivos, el encuadre conceptual y las instituciones que actualmente estamos participando. Bueno, como ustedes saben, las áreas rurales en América Latina presentan una amplia variedad de condiciones, ¿no? Por sus procesos económicos y políticos que han conformado los Estados-Nación a lo largo de mucho tiempo. Estos procesos de conformación de Estados-Nación configuraron en su momento ciertas formas específicas de propiedad de la tierra que han caracterizado lo que actualmente se conoce hoy como los territorios rurales en América Latina. Asimismo, también presenta características específicas debido a sus aspectos biofísicos y climáticos y más recientemente se han suscitado efectos que provienen de las políticas de desarrollo implementadas en el siglo pasado y los efectos de la globalización económica en el presente, ¿no? En términos, digamos, cuantitativos, en promedio los territorios rurales en América Latina se conforman más o menos por el 20% de la población es rural, aunque hay países con mayor porcentaje, entre ellos México. En México el 25% de la población es rural, mientras que en Colombia es el 15%, aunque ocupa el 80% del territorio, ¿no? Entonces, es muy heterogénea, pues digamos, las características de la población rural y la ocupación en el territorio. Bueno, en América Latina también tenemos, pues, territorios como lo que nos reúne aquí, territorios activos que resguardan sistemas alimentarios, pluriculturales, que tienen gran valor genético, gran valor cultural y gran valor estratégico para la seguridad y la soberanía alimentaria de la población. Sin embargo, estas características se han visto mermadas o presentan retos muy importantes en términos de la precarización de la población rural. No sé si, bueno, ustedes sepan, pero en el caso de México, por ejemplo, el índice de inseguridad alimentaria y de pobreza es mucho más alto en las regiones rurales y de estas regiones rurales la población indígena es la que tiene los mayores índices de pobreza, ¿no? Entonces resulta, digamos, contradictorio que quienes alimentan a gran parte de la población sean quienes tienen las mayores necesidades alimentarias. También presentan estas regiones una pérdida de seguridad y de soberanía alimentaria debido en parte a la sustitución de sistemas agrícolas por monocultivos. Esto también ha tenido como consecuencia el deterioro de ecosistemas y recursos naturales y la pérdida de biodiversidad y como consecuencia también de esta pérdida de biodiversidad, la erosión lingüística y de cosmogonías, ¿no? Entonces este es un contexto, digamos, en términos de lo que todavía existe como territorios activos y territorios estratégicos y ricos en diversidad, pero también estas son las problemáticas que requieren de una atención urgente. Estas son algunas fotografías que les queremos compartir con respecto a quienes trabajamos en la red. Este es en el Pacífico Colombiano, estas son en la llamada Tierra Caliente, en Michoacán, aquí en México, y esta es una zona del semidesierto del altiplano potosino, también aquí en México. Bueno, la red fue creada a inicios del año 2021 a partir de dos seminarios interdisciplinarios sobre innovación rural y fue iniciativa de investigadores e investigadoras quienes estamos preocupados por la problemática de los territorios rurales en Latinoamérica, principalmente aquellos que presentan relaciones de desventaja con respecto a otros, como pueden ser los sectores agroalimentarios altos en tecnología. Y también nos interesa la creación de un enfoque alternativo a la innovación ortodoxa de tipo neovolucionista, chumpeteriana, que ha sido prevaleciente o dominante en las políticas no solamente agroalimentarias, sino también en las políticas económicas y en las políticas científicas de la región. Entre los objetivos que podemos mencionar de la red, pues está realizar investigación sobre los procesos de innovación rural que se presentan en la región. También es impulsar y dar visibilidad a esos procesos de innovación multidimensional en los territorios rurales en desventaja, así como generar y diseminar conocimiento útil para impulsar prácticas de innovación que sean distintas a la innovación tecnológica productivista y también contribuir a generar diseños institucionales y políticas públicas que impulsen otro tipo de innovación. Y pues bueno, uno de los objetivos que nos hemos planteado como red fue primero construir un encuadre conceptual que diera las bases a la red, que nos permitiera establecer un marco común de entendimiento y también pues para asentar las bases de la viabilidad y la consolidación y crecimiento de la misma, ¿no? Entonces, en este sentido nosotros construimos un encuadre conceptual que, bueno, está asentado en primer lugar en lo que es la innovación rural. Hemos desarrollado un esbozo de lo que entendemos por cuatro categorías conceptuales alrededor de la innovación rural y es lo que les voy a presentar muy brevemente. Entonces, bueno, la primera cuestión, la primera categoría a la que hacemos referencia es qué tipos de procesos de innovación estamos nosotros tratando de explicar y de comprender en los espacios rurales en la región, ¿no? Primero, pues darnos cuenta de que la innovación, los procesos de innovación que se generan en estas regiones obedecen a diferentes tipos de motivaciones, ¿no? A diferentes necesidades de resolución de problemas que están sentadas no solamente en la parte tecnológica, sí lo están, pero son también motivadas por la resolución de problemas económicos, sociales, ¿no? De arreglos institucionales, de tipos de colaboración ambientales, institucionales, ¿no? Y también obedecen o tienen estos procesos de innovación diversas escalas, ¿no? Diversas dinámicas que se presentan en diversas escalas, ¿no? Aquí vamos a observar que los procesos de innovación multidimensional se pueden presentar desde la producción familiar e irse escalando a la localidad, a la región o a nivel nacional o viceversa, ¿no? Pueden llegar también de escalas más grandes, ¿no? Desde la escala regional, local, hasta llegar a la producción familiar, ¿no? Como toda innovación, sabemos que pueden generar impactos o efectos positivos y negativos para toda la vida social que se desarrolla en la localidad. Sin embargo, nosotros consideramos que estos cambios, estos cambios a partir de procesos de innovación pueden ser sopesados o pueden ser superados a partir del impulso de un desarrollo endógeno en el que se involucren a los actores sociales o los actores locales de estos territorios, ¿no? La innovación no puede ser de arriba hacia abajo, sino que tiene que ser generada a partir de los actores locales en un aprendizaje y en una continua capacitación para generar una autogestión, ¿no? Una autogestión de la innovación. Esta es otra fotografía de las comunidades rurales, esta es en los Andes colombianos. Y, bueno, la segunda categoría que nosotros hemos pensado para encuadrar la red es pensar en el locus de la innovación multidimensional y los actores, ¿no? Entonces, nosotros en nuestras reuniones lo que hemos acordado es los territorios rurales, ¿no? Entendido el territorio como ese espacio geográfico, pero también como esa construcción social, cultural e identitaria, como el locus de la innovación multidimensional, ¿no? Entonces, lo que hemos esbozado para explicar y para empezar a analizar este tipo de innovación, pues hemos visto que existen factores tanto internos como externos que pueden impulsar procesos de innovación multidimensional, pero también la pueden condicionar, ¿no? Entonces, en estos espacios rurales, uno de los factores internos que hemos visto que es clave, pues es la comunidad, ¿no? Esta comunidad como unidad básica funcional de estos espacios donde, bueno, se generan los lazos de identidad, los lazos culturales, y que tiene que estar fuerte como para que generar un entorno favorable a los procesos de innovación. También, por supuesto, en estos territorios encontramos condiciones biofísicas y espaciales, algunas más favorables que otras. Sin embargo, en los territorios a los que hacemos referencia, hay una vulnerabilidad, ¿no? Una vulnerabilidad que es intrínseca incluso a la estructura social, ¿no? A los procesos sociales en los que han terminado muchas de estas poblaciones. Y también una vulnerabilidad dependiente de la geografía, ¿no? Muchas de estas localidades están muy aisladas, no solamente de las ciudades, sino de pequeñas, de otras pequeñas agrupaciones urbanas de mayor o menor tamaño, ¿no? Estas se encuentran mucho más aisladas. Las poblaciones son también bastante dispersas, ¿no? Lo que dificulta la interacción entre ellos mismos. Entonces, observamos estas características que pudieran estar condicionando o imponiendo mayor vulnerabilidad a las localidades. Entre los factores externos, pues, lógicamente, tenemos aquellos que vienen del Estado o que vienen de otras organizaciones o de otras instituciones, incluso a nivel global, que pueden ser políticos, económicos, las políticas públicas, agrarias, económicas. Pero hay dos aspectos importantes a subrayar. Ya lo veníamos mencionando ahorita en la anterior charla, donde los problemas de conectividad, efectivamente, en la región, hay enormes problemas de conectividad. La mayoría de estas regiones no tienen las tecnologías de la información habilitadas para implementar aplicaciones o comunicación entre la región. Y también la falta de conectividad física, ¿no? Esta movilidad que no existe en gran parte de estas regiones. Y otro reto sumamente preocupante y sumamente importante es la cuestión de la seguridad pública. Los territorios rurales y periurbanos, pues, enfrentan diferentes tipos de violencias que vienen dadas desde el Estado, que vienen dadas por los grupos del narcotráfico y que vienen dadas también a partir de la inseguridad que tienen muchos defensores ambientales y de la vida, ¿no? Entonces, este factor que es externo también condiciona los procesos de innovación y la capacidad que puedan tener estas localidades para el desarrollo endógeno de las mismas, ¿no? Como tercera categoría, bueno, nosotros pensamos en mediante qué se puede impulsar estos procesos de innovación y, bueno, hablamos aquí de la gestión del conocimiento, ¿no? Que es tan importante para el desarrollo endógeno de la innovación. Aquí nosotros, bueno, hemos pensado que tradicionalmente, pues, la gestión del conocimiento para generar entornos favorables a la innovación y al desarrollo de nuevos conocimientos, pues, se genera en estas etapas, ¿no? En que todos conocemos la creación, almacenamiento, la apropiación, el uso y la difusión de los conocimientos. Pero aquí es clave y creemos que es mucho más fecunda un tipo de innovación en la que se valoren e interaccionen los diferentes tipos de conocimiento que podemos encontrar en estas latitudes, ¿no? El conocimiento tradicional, el conocimiento experiencial, el conocimiento práctico, junto con el conocimiento científico que puede presentarse a través de diferentes mecanismos, ¿no? Entonces, los mecanismos para implementar estos entornos que sean favorables a la innovación multidimensional, pues, encontramos activar redes, ¿no? Redes multiactor, pero no estamos pensando, porque no se da de esa manera, en las redes, academia, industria, estado, ¿no? Sino que estamos pensando en estas redes de asociaciones, de cooperativas, de asambleas que vengan de los actores locales, sí, a través también de la participación de la ciencia, de los investigadores, para generar estas capacidades autonómicas de los procesos de innovación. En cuarto lugar, nosotros también creemos en esta, pensar en estas dimensiones epistemológicas y metodológicas para generar los procesos de innovación. Es decir, ¿desde dónde nos estamos colocando para analizar y para comprender procesos de innovación multidimensional en territorios en desventaja? Entonces, nosotros, en nuestras conversaciones, en nuestras reuniones, lo que hemos optado es por ese pluralismo epistemológico que se da de manera, digamos, natural a partir de los miembros de la red que vienen de diferentes disciplinas, no solamente de ciencias sociales, sino que también de las humanidades y de las ciencias naturales, etcétera. Entonces, a partir de esa pluralidad metodológica y epistemológica es como nos pronunciamos en la red, ¿no? Tenemos, compartimos, quizás, preguntas de investigación o objetivos en común, pero los abordamos de diferentes maneras, Tenemos investigadores que están desde el enfoque territorial, el enfoque sistémico, el enfoque sociocultural, el enfoque sociotécnico. Y el cómo, pues bueno, cada uno de estos proyectos y de estos participantes en la red maneja diferentes metodologías, pero la idea es como llegar a un trabajo conjunto que pueda darse en la interdisciplina y caminar hacia la transdisciplina. Y bueno, finalmente, pues decirles que actualmente la red tiene 31 investigadores de diferentes disciplinas, participan 17 instituciones académicas de distintos países, de México, de Argentina, de Colombia, de Alemania y también participa con nosotros una empresa. Estos son algunos de los escudos de las instituciones en las que están participando la red, centros de investigación, universidades. y aquí les dejo también la información de contacto de mis colegas, de Octavio y de Jóndor Ríguez Espinosa, de Colombia. Pues muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Vamos a, si os parece, damos la palabra a todos directamente y luego organizamos un coloquio entre todos o con el público. Entonces, voy a pasar a dar la palabra directamente a Javier Poyatos. Muy bien. Pues, buenas tardes. Es un placer compartir con ustedes este intercambio de ideas, perspectivas. Agradecer a la organización la amable oportunidad de estar aquí. Y entonces, brevemente, en 15 minutos y pido a los organizadores que sean severos en controlarme, porque el tema es muy amplio. Tú no, a Víctor. Pues, sí, porque luego en el coloquio podemos sacar alguna toda la cuestión si no hay tiempo para abordarla aquí. El tema que voy a abordar es estrategias transversales de desarrollo rural sostenible para áreas en despoblación. Una perspectiva territorial y antropológica. Yo me identifico, aquí aparece mi nombre y mi condición. Yo soy el profesor responsable de teoría de la arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia y quiero un poco justificar mi posicionamiento y el de mi equipo para abordar esta circunstancia que es enormemente transdisciplinar, que es la rehabilitación del medio rural y sobre todo en situación de despoblación. Es un tema muy transversal que estamos además viendo perspectivas muy variadas, muy concretas, pero aquí permítanme ustedes que sea orteguillano. teoría de la arquitectura es fundamentar el habitar humano, fundamentar los asentamientos humanos en el territorio y este es un tema de enorme calado. Heidegger, el maestro de filosofía alemán, voy a citar, no sé si Reiner me escucha, no es porque esté aquí, voy a citar algún autor alemán, Heidegger hablaba del Dasein, es decir, el ser ahí nos condiciona, el ser de pueblo, el ser de ciudad pequeña, el ser de metrópoli, todo eso son condicionantes del ser, de nuestra interiorización incluso de la vida, donde hemos nacido, donde hemos sido, que recuerdo, acompañamos. Bien, entonces, bajo esta perspectiva de la fundación, de la fundamentación del habitar, del asentamiento humano, quiero decir, que las cuestiones del territorio, de la importancia que tiene desde el punto de vista cultural, económico, humano, antropológico, este tema es de enorme importancia y por desgracia no está en el ámbito del pensamiento de la mayoría de los políticos y por desgracia lo tengo que reconocer. Yo en la universidad ya tengo unos cuantos años. No hay una actitud, permítanme que utilice la palabra para polemizar, una actitud combativa de abrir perspectivas desde el mundo académico. Es decir, la universidad se está convirtiendo, no soy el único que lo dice, muchas veces en una fábrica de profesionales, fabricar profesionales para el sistema en situación más o menos precaria, económica, generar médicos, generar abogados, generar arquitectos, etcétera, pero, y ahí voy a Ortega, no se está generando el papel que debe hacer la universidad, es decir, de tener una cosmovisión de las circunstancias actuales, de comprender los grandes problemas que acusan al mundo y de intentar dar soluciones. Este tema, Ortega, en su famosa ensayo, la misión de la universidad, lo situaba en una facultad que llamaba de cultura, donde se tenía que producir ese, uso la palabra ahora de moda, en mi universidad, mi rector, y la estamos usando, la transdisciplinariedad, es decir, hemos de provocar un ámbito de transdisciplinariedad, de encuentros creativos, pero con un horizonte común, ¿por qué? Porque si no generamos interpretaciones de la realidad y acciones, digamos, proyectivas de mejorar la realidad, pues ese manicomio de especialidades puede ser inoperante. por ser expresivo, hemos visto algo muy grave con esa falta de coordinación y de intervención adecuada de expertos con el tema del COVID, y me refiero al artículo reciente, que algunos medios de comunicación lo han sacado más, otros menos, pero es muy importante, en The Lancet, en que ya un grupo muy amplio de expertos han señalado a los gobiernos en general, a la Organización Mundial de la Salud, esa lentitud para reaccionar adecuadamente al problema del COVID que podían haber, dice el informe ya muy detallado, etcétera, podía haber evitado millones de muertos. Es decir, estamos creando una sociedad de la fragmentación, de la especialización, y sin capacidad de análisis, de diagnóstico y de solución, porque los políticos no llegan y la universidad creo que tenemos que hacer más cosas. En este sentido, orteguiano de prospectiva, bien, en ese sentido y brevemente para autocontrolarme, si no tengo a Víctor para hacerlo, quiero presentar, no consigo pasar la imagen, ahora, sí, quiero presentarme en un contexto de red, también para abrirme a posibles colaboraciones si alguien está interesado en nuestra manera de abordar esta problemática. Nuestra preocupación por el territorio, por el habitar, ya surgió cuando hicimos en colaboración con ONU Habitat, la agencia de la ONU para la ciudad sostenible, esta publicación para todo el mundo hispano, fundamentos económicos para la urbanización sostenible. Esto es un desarrollo en detalle del famoso objetivo número 11 que se ocupa precisamente de la sostenibilidad de las ciudades y los territorios. Y esto es una traslación de expertos de la ONU y nos dieron oportunidad de escribir también desde el ámbito hispanohablante sobre cómo esto ponerlo en marcha. Quiero decir, los objetivos de desarrollo sostenible obviamente tienen muy buena intención, casi diría es un brindis al sol, se sacan mucho pero no se abordan integradamente, es decir, por ejemplo, el tema de la pobreza cada vez va más en aumento. cómo vamos a pararla de aquí al 2030 como dice el objetivo de desarrollo correspondiente. Pero bueno, en el objetivo 11 que es el que nos ha generado nuestro grupo de trabajo que se genera a partir de aquí del libro, luego ONU Habitat nos dijo es bueno crear una red para seguir pensando el objetivo número 11 el de la sostenibilidad de los territorios en el ámbito hispano. Entonces, generamos el libro del 2018 que es cuando empezamos a preocuparnos a fondo con estas cosas en el 2019 a principio de año creamos esa red hispanoamericana para la fundamentación y práctica de la ciudad sostenible. Les he puesto aquí nuestro enlace en internet porque si alguien quiere incorporarse a esa red he visto iniciativas interesantes de Latinoamérica nos abrimos obviamente a Portugal y Brasil podemos participar de esa reflexión intercambio conjunto que ya lo hicimos aquí abajo está en el congreso ciudad sostenible 2019 antes del COVID que nos permitió hacer reflexiones intercambios sobre estos problemas. Bien, en el ánimo de profundizar y quiero ir rápido no voy a leer más que las frases subrayadas hemos hemos de apelar a la situación de nuestra civilización de la modernidad y de la tarde modernidad en estos momentos para entender mejor el territorio la ciudad y el papel que hace lo rural y aquí hay grandes autores y muchas referencias iluminadoras que de las que nosotros en ese sentido de fundamentar nos apoyamos pero voy a citar solo dos y hacemos un homenaje al gran poeta T.S. Elliot en octubre se va a celebrar los 100 años de la tierra o al día de donde está este texto bellísimo es la primera gran crítica desde el mundo cultural profunda a la evolución de la modernidad que afecta a nuestro día a día recordarán esas frases bellísimas las subrayadas donde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento donde el conocimiento que hemos perdido en información esto hace 100 años ahora habría que decir dónde está la información que la hemos perdido en fine news en desmadre en hiper información en ausencia de información bueno apelación a algún sentido a la sabiduría y en este sentido otro gran filósofo y acabo con grandes interpretaciones de la modernidad no en sentido negativo que sobre esto hay mucho sino decir dónde están los agujeros sobre los que hay que intervenir la última frase de Paul Ricoeur el gran filósofo francés reciente bueno relativamente hace poco fallecido que habla de nuestro tiempo el amplio proceso de racionalidad que hay por todos lados de tecnocracia de esquemas de análisis matigmáticos de cuantificaciones pero él dice al mismo tiempo se produce lo que llamaría de buen grado el retroceso del sentido es decir antes ha hablado del absurdo entonces hay muchas situaciones absurdas en esta modernidad bien y yo quiero ya refiriéndome a estos análisis por decir que bueno quiero decir que recomendar lecturas que en el mundo de la teoría crítica de lo contemporáneo son grandes autores Byung Chul Han la sociedad del cansancio por esa excesiva voluntad de rendimiento de rendimiento eso genera enormes fenómenos de trastorno psíquico de no llegar de depresiones de ansiedades de infarto desde una visión entre psicológica pero entre filosófica este es un gran este es de los más filósofos más actuales más leídos de origen coreano pero afincado en Alemania vuelve a Alemania y luego como no el gran teórico reciente de la modernidad Hartmann-Rosa es un gran teórico de la aceleración de la crítica a la aceleración y llevamos un mundo hiperacelerado todo la tecnología no nos da calma no nos da sosiego sino al contrario más ocasión de ir tensos mirando aquí y allá y entonces se habla de la resonancia de la necesidad en este libro importante resonancia una sociología de la relación con el mundo hay que volver a conectar con el mundo con las personas con el arte bien y entonces en ese contexto es cuando voy a hacer una crítica de la modernidad o mejor dicho de la modernidad la organización territorial y esto hay muchos autores que lo están diciendo que no son ocurrencias mías tras la caída del mundo de Berlín del muro de Berlín se genera el triunfo de un hipercapitalismo globalista que ya marca incluso en buena medida muchas agendas políticas ideologías tradicionales se transforman ¿no? izquierda derecha en esa especie de subvisión a un a una medio a una sociedad de mercado pero hipertrofiada porque el mercado tiene obviamente a mi juicio sus condiciones naturales lógicas espontáneas el problema es que cuando eso se convierte en algo esotérico manejado por grandes fondos por economía economía que busca la especulación y se desentiende de la economía real la ligada al territorio a las cosas concretas bueno entonces por ir acabando esta visión que quiero dar en mi tiempo obviamente esta economía se centra en las grandes metrópolis y la propia ONU en su objetivo de desarrollo sostenible yo colaboro con ellos pero algunos claro reconocen que hay que mejorar cosas pero es insuficiente cuando dice a bombo y platillo en el objetivo de desarrollo número 11 que ahora el 50% de la población vive en ciudades en el 2050 vivirá el 70% eso es espantoso y sobre todo viven en grandes metrópolis que son los grandes agentes financieros estamos hablando de Milán estamos hablando de Tokio de Hong Kong de Nueva York de París esas ciudades que juegan un papel Londres estratégico en esa economía globalizada bueno quiero mostrar estas cosas horripilantes o Marco Zamora que es un artista americano fíjense bueno un espectáculo a la derecha enormemente elocuente de lo que pasa con muchas ciudades no todos tienen ese aspecto fotogénico de Hong Kong pero ese aspecto fotogénico si se está abajo es agobiante hay y aquí ya voy terminando para calmar a Víctor pero si me quiere hacer una señal yo acabo esta crítica a esa concentración ya la hacía por ejemplo el gran economista Roque Alemán el artífice del milagro alemán con el gobierno de Konrad de Náhuatl etcétera el capitalismo tiende a esa enorme concentración y a eso hay que controlarlo porque es inhumano el gran arquitecto humanizante Álvaro Alto maestro del movimiento orgánico finlandés decía ya en su época y esto eran los años 50 las grandes ciudades son inhabitables física y psíquicamente y ahora como autor más reciente entre tantos muchos está teniendo mucho éxito nuestra traducción francés Guillaume Fabiurel con estos dos libros las metrópolis bárbaras nuestra traducción está en francés premio del libro de ecología política y más reciente para terminar con las grandes ciudades bueno pues ahí voy yo con el campo y acabo la visión antropológica voy de de esa cosmo perspectiva de la circunstancia desequilibrante de la metropolización que hace que en los quizá en países en que había un equilibrio territorial la situación no es tan grave como hemos visto Alemania como como algún otro país centroeuropeo Dinamarca Holanda porque no tienen esos desequilibrios territoriales pero España pero Italia Francia mismo se está produciendo un gran como sabemos vaciamiento con lo que eso implica de desigualdades democráticas y sobre todo en el terreno positivo no es solo un tema de derechos como hemos hablado antes en la comida de desigualdades es que estamos perdiendo dimensión antropológica saco dos grandes pensadores el que he citado Martín Heidegger para pensar necesitaba irse a la cabaña de la selva negra donde producía una filosofía muy ligada a la realidad al Dasein y él se inspiraba incluso en conexión con las montañas con los bosques ese poderoso pensamiento o en plan delicado exquisito Vistapibón en Francia no salió nunca de su pueblo por ese o un amuno que lo tenemos cercano en Salamanca no le gustaba ir a Madrid porque a diferencia de Salamanca no salía al campo en Salamanca más en su época enseguida salía al campo paseando con el discípulo es decir estamos perdiendo dimensión antropológica incluso dimensión del pensar Platón formó su academia junto a la naturaleza la academia salía quiero decir y los campus universitarios mal que pese es una alegoría de la naturaleza y el renacimiento y tantas cosas podríamos decir en esta dirección florecían en villas donde tenían lugar los encuentros de los mecenas de los artistas etcétera las villas paladianas en el Véneto las villas mediceas en Florencia eran lugares de cultura creativa porque lo más hondo incluso lo más profundo del ser humano en el marco de la naturaleza encontraba su pleno desarrollo pero ahora necesitamos ese reencuentro con lo natural he traído esa imagen porque ya hay un movimiento natural de vuelta pero aquí hay que ser mucho más creativos y acabo ya con con mi tesis es decir lo que hay que volver es a viejas historias que le hemos visto en Álvaro Alto y tantos otros pero ahora con mayor motivo de descentralización Rainer se ha referido muy bien a la descentralización en el tema de los transportes es decir ahora las nuevas tecnologías que tienen un aspecto peligroso en cuanto fíjese ahora los drones los drones que se están utilizando de manera dramática para matar gente en la guerra van a tener o pueden tener una utilización magnífica para el territorio es decir para llevar medicinas para llevar mensajes para llevar el otro día me lo dijeron en el aeropuerto de Castellón que quieren en el breve futuro potenciar eso drones taxis es decir esa movilidad se podrá hacer de una manera mucho más económica etcétera que los medios tradicionales de los ferrocarriles tantas cosas entonces eso favorece y ya está ocurriendo incluso a las empresas les interesa ¿por qué todos están concentrados ahí en Tokio eso es antidelubiano podemos decir anti última revolución industrial es decir puede haber muchos trabajadores colaborativos que trabajen desde un ambiente mucho más grato como esta foto de un matrimonio francés que está haciendo cosas de estas en un ambiente luego el gran tema de la convivencialidad y tantos otros que está desapareciendo en el medio urbano el tema de la delincuencia de la soledad del trastorno psíquico del desamparo de ancianos cuanto mejor esto se genera con escalas de convivencia menores entonces esto ya no hay tiempo para desarrollarlo hay que recompensarlo dando más papel a las pequeñas y medianas ciudades y a los pueblos en relación con ello y eso requiere políticas descentralizadoras como por ejemplo ocurrió en Francia en los años 60 frente al Gran País en Gran París se descentralizó industrias equipamientos equipamientos culturales para ir equilibrando pequeñas ciudades territorios el interés que tienen industrias sostenibles y estratégicas para dinamizar un territorio bueno voy a presentar ese último ejemplo y luego a veces en algunos medios somos un pensamos en lo rural y vemos que aunque es muy antropológico pero es muy tosco pero es muy sano es decir a mí me gusta encontrarme con la rudeza del campo lo que aún queda pero también ha sido ocasión de refinamientos en todo el momento el campo magnífico de la Provenza francesa que tiene sus problemas generó estos ambientes que ahora se pueden reconducir hacia el turismo es decir para esta gran transformación que tiene que afectar al mundo intelectual de los profesionales la universidad a mi juicio que tiene que llegar a los políticos cada vez más y que sobre todo tiene que hacerse cómplice con la ciudadanía que busca y anhela volver a a lugares más amables porque la ciudad además es inhabitable la metrópoli en precio en solo unos pocos beneficiados de la situación global pues pueden tener casa en un sitio razonable de de Madrid de Tokio de Londres o incluso diría de Valencia me lo comentaba un profesor titular de universidad tengo grandes graves dificultades y ya tiene un sueldo y un para encontrar piso en Valencia por lo económico bueno pues en ese sentido mezclando un poco las cosas porque 15 minutos es un formato que para mi manera de enfocar los temas se me queda muy corto ustedes perdonen pero volviendo a ese refinamiento quiero acabar con esta imagen de una iniciativa muy bella de vuelta al campo en Italia esto es una gran empresa de ese capítulo de liderazgo que tiene Italia del mundo de la moda y del lujo se ha implantado en Solomeo un pueblito de Italia y por un motivo de amor porque Brunello Cucinelli se enamoró de una habitante y se casó de Solomeo que llevaba un pequeño negocio de venta de ropa y él eso dijo vamos a transformarlo a lo grande y fíjense ustedes esa yo como arquitecto tengo que reincidir cuidemos el paisaje la naturaleza la belleza que es uno de esos atractivos para ir a vivir a los pueblos y generar nuevas actitudes creativas ¿no? en que se funda lo cultural con la innovación por ejemplo en este contexto hay un político interesante en Francia Jean-Christophe Frommantin que anima eso ya pensando en modelos para Francia hay que sacar las potencialidades de cada territorio sobre todo desde la cultura la historia la gastronomía el pasado pero también con el complemento de la innovación sostenible de nuevas start-ups de nuevas concepciones agropecuarias por ejemplo de la politécnica un conquense joven volvió a su pueblo de Coenca para una optimizar con una start-up la producción de las colmenas de su pueblo y de la comarca claro es decir y otros en Guadalajara que volvieron a su pueblo no querían estar en Madrid para crear una fabricación ecológica de cerveza de alta calidad que ya triunfa en Madrid y tal hay muchas iniciativas para ocupar el territorio de manera más humana y fijaros no sé si se lee lo leo la frase que en este pueblo Brunello Cuccinelli ha puesto como referencia alteriano me sentí responsable de la belleza del mundo si reactivamos lo rural las pequeñas medianas ciudades contenemos la metropolización loca y excluyente habrá más belleza en el mundo bueno nada más muchas gracias Javier voy a dar paso ahora a Vicente Pinilla Vicente Pinilla es doctor en economía por la Universidad de Zaragoza es catedrático de historia económica investigador del Instituto Agroalimentario de Aragón es director de la cátedra sobre despoblación y creatividad razón por la que participa razón especial por la que participa en esta mesa y su último libro se titula además es bastante significativo el nombre lugares que no importan entre interrogaciones la despoblación en España desde 1900 hasta el presente libro firmado con Fernando Collantes muy bien pues entonces pues voy a voy a explicar bueno en este caso lo que voy a presentar es una iniciativa que arrancó en 2017 es una iniciativa modesta podríamos decir pero que tiene el interés que fue la primera que se creó en España desde entonces esta iniciativa ha sido replicada en otras universidades y bueno con lo que hemos intentado hacer yo creo que en algún caso hay una iniciativa muy exitosa y las otras pues ya las valoraréis pero bueno teniendo en cuenta nuestras fuerzas pues creo que los resultados son 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 la cátedra se crea en 2017 ¿por qué se crea la cátedra en 2017? bueno como ocurre en otras comunidades autónomas yo creo que en Castilla y León también sería un caso parecido la preocupación por la despoblación en este caso es muy anterior a este a este a este a la exploración que hemos tenido en los últimos años donde parece que surgen iniciativas en todos los años es decir al menos desde el año 2000 digamos que en la agenda pública en Aragón está el tema aunque es verdad que los resultados son relativamente bastante bastante entonces en 2017 la diputación de Zaragoza considera que que sería interesante que desde la universidad hubiera un foro de reflexión de plantear iniciativas y de sobre el tema y a partir de justamente de esto pues se creó la cátedra en este año en 2017 debo decir que la cátedra tiene detrás fuerzas muy escasas ¿no? la cátedra cuenta exclusivamente con un con un director que soy yo desde hace un año y medio pero que obviamente era un compañero y cuenta con un presupuesto bastante magro porque tenemos 20.000 euros al mes que al año perdón 20.000 euros al año que son con los que tenemos que financiar todas nuestras actividades las personas que hemos estado vinculados a la cátedra primero y luego yo mismo digamos que participamos en otras muchas iniciativas sobre más de espacio que llevamos más de 20 años investigando sobre el tema y estamos también en proyectos uno por cierto con vuestros compañeros de ingeniería yo creo que es de Valladolid que se llama Spandam sobre un modelo de predicción de población demográfico para las zonas despobladas y en fin y en otra serie de proyectos es decir que al menos yo creo que es un mérito de quienes hemos participado en la cátedra que a diferencia de otras que a veces son gestionadas por personas que hasta ese momento no han tenido una conexión con la temática pues en este caso hemos estado bastante bastante implicados y entonces nuestras actividades las hemos desplegado en una serie de ítems que es lo que voy a comentar un primer un primer esfuerzo que hemos realizado ha sido lo que podríamos decir promoción de la investigación la promoción de la de la investigación ha consistido en tratar de en tratar de de encargar porque realmente lo que hemos hecho ha sido ha sido encargar encargar por lo tanto informes que justamente ahora voy a voy a presentar la página informes sobre una serie de temas que a nosotros nos parecían relevantes en la discusión sobre la despoblación es decir la idea era pensar que áreas hay críticas sobre las que necesitamos contar con evidencias teóricas empíricas y poder destacar sobre ellos entonces bueno a un ritmo que no está mal yo creo hemos hecho se han publicado hasta ahora hemos encargado y se han concluido siete informes sobre temáticas para nosotros relevantes como podía ser la fiscalidad diferenciada un tema de mucho de mucha actualidad la vivienda rural también un tema crucial el emprendimiento las posibilidades que abre el teletrabajo el impacto que tiene la población flotante sobre los municipios que reciben en los momentos del año una afluencia extraordinariamente elevada de población entonces aquí el mecanismo que hacemos es identificamos no son convocatorias abiertas identificamos investigadores que pensamos que están trabajando sobre estos temas o que no están trabajando pero trabajan en temas conexos y tienen posibilidades para desarrollar estos encargos y entonces lo que hacemos es en un plazo razonable de un año son informes ad hoc en 30, 40, 50 páginas nos presentan un poco lo que nosotros les demandamos esta sería un poco la pata principal de lo que sería nuestra promoción de la investigación junto a esto pues hemos organizado organizamos en ocasiones algún seminario el año pasado por ejemplo organizamos un seminario de discusión sobre el futuro de los proyectos líder una valoración de la experiencia contamos en este caso por lo tanto con investigadores que trabajan en estos temas y a partir de ahí pues organizamos una discusión digamos académica fijaos que esta parte es una parte muy académica de nuestro trabajo vais a ver que realmente tiene algunas dimensiones que son muy diferentes esta es una parte súper académica muy característica de lo que podría ser una entidad universitaria en este caso una cátedra universitaria una segunda actividad que hemos tratado de hacer y que es lo que yo creo que es el principal éxito de esta cátedra fue el lanzamiento de un programa casi inmediatamente de nuestro nacimiento en el 2018 de lo que se ha venido a llamar el Erasmus Rural el Erasmus Rural tiene interés primero porque fuimos la primera entidad que lanzó este proyecto porque ha habido otras lugares en los que se ha extendido y finalmente la propia Secretaría General del Reto Demográfico pues se ha lanzado también una iniciativa en este caso para todo el conjunto del Estado y en este sentido pues lo valoramos muy posiblemente ¿cuál es nuestro objetivo inicialmente? nosotros lo que lo que pensamos es que identificamos un problema y es que las áreas rurales tienen dificultades para encontrar personal cualificado especialmente personas con formación universitaria básicamente lo que podría ser el matching entre las demandas de las empresas de las instituciones y las ofertas de personas cualificadas para hacer estos trabajos es complejo primero las empresas las instituciones en el medio rural hablamos de medio rural rural no de ciudades intermedias pues tienen dificultades para ofrecerse para buscar estos trabajadores y luego los graduados universitarios normalmente no se plantean ir a trabajar allí ni siquiera piensan que puede haber oportunidades entonces lo que pensamos era que se podían hacer estancias en el último año de carrera una especie de prácticas en zonas rurales siempre tenían que ser en municipios de menos de 3000 habitantes esto era un poco nuestra idea y estas prácticas que se hacían preferentemente en el verano cuando habían cagado los exámenes pues los estudiantes pasan un par de meses en aquellas ayuntamientos instituciones empresas que han demandado que han demandado estas personas de cualificaciones y de formaciones enormemente variadas realmente están abiertos a cualquier formación universitaria entonces aproximadamente hemos acabado moviendo un presupuesto muy interesante porque estamos en estos momentos por encima de los 100.000 euros el éxito también ha tenido tiene que ver con el hecho de que una vez que hemos lanzado la iniciativa y que la hemos implementado la hemos sacado de la cátedra realmente es la Universa que es la agencia universitaria que se ocupa de las prácticas y la propia diputación las que en estos momentos gestionan el problema entonces hicimos un poco la semilla del motor y una vez que la iniciativa ha triunfado pues nosotros desde luego con los recursos tan mermados que tenemos no tenemos capacidad de gestión lo hemos traspasado a Universa que es la entidad realmente que puede hacerlo ya digo que lo valoramos muy positivamente tanto porque las encuestas que se hacen a estudiantes como a como a empresas como a instituciones también son muy los resultados son muy satisfactorios tenemos casos de personas que se han quedado ya a trabajar allí que han descubierto nuevas posibilidades y en este sentido pues lo valoramos de esta forma tan positiva el programa se llamó desafío desde el desde el primer momento y hemos pasado una segunda una segunda fase complementaria que se llama el programa RAIBO donde buscamos que personas que tengan algún vínculo con el medio rural pues al concluir sus estudios universitarios en este caso estamos hablando ya de posgraduados pues puedan también realizar este tipo de prácticas de forma similar entonces esto como veis es otra otra pieza complementaria muy diferente a la primera la primera muy centrada en lo que sería la pura promoción de la de la investigación en torno a la despoblación esta segunda esta segunda pieza pues en este caso en otra dirección que sería en esta labor de 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 intermediación podríamos decir entre empresas instituciones y personas que buscan trabajo con la idea siempre de facilitar esto para el para el medio rural el la tercera pata de lo que han sido nuestras nuestras actuaciones sería una labor yo creo una especie de de resultado de 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 esta promoción de la investigación de nuestra propia experiencia investigadora que es el el participar en muchos foros nos llaman de muchos foros especialmente en estos últimos años donde hay tanta discusión sobre el tema de la despoblación y entonces lo que lo que hacemos lo que ha hecho el director de la catáter habitualmente pues tratar de de participar en estos foros plantear sus visiones sobre la despoblación básicamente sobre políticas de despoblación que es la temática más demandada por eso lo que decía al principio que era relevante el que la persona que dirige la catáter tenga una vinculación en su propia investigación universitaria con el tema es relevante porque realmente nos invitan en muchas ocasiones a participar en este tipo de actividades y entonces bueno en este caso con el paréntesis lógicamente de la pandemia durante el cual las cosas fueron mucho más complicadas pues se ha desarrollado desde el principio también una actividad bastante intensa a todos los niveles es decir que vamos desde un pueblo donde hay unas jornadas de emprendimiento real hasta la Secretaría General del Reto Demográfico si nos invitan Santander a la WIM va a un curso pues también vamos es decir en cualquier en cualquier foro o dentro de dos semanas yo voy invitado por el gobierno de Escocia a Edimburgo para trabajar con el grupo de asesor de población del gobierno de Escocia en torno a este tipo de temática por tanto nos movemos en ámbitos muy variados con la idea de aprender y con la idea también de transmitir este sería un poco nuestro objetivo la última actividad que realizamos que es una actividad que es muy querida desde el principio es de un carácter completamente distinto porque lo que hacemos en línea con nuestra visión de que frente a la despoblación además de además de políticas ¿no? además de políticas desde las instituciones además de colaboración público-privada además de esos es necesario que haya arraigo que haya compromiso de los habitantes que las personas realmente vivan donde quieran vivir y que encuentren sentido a estar en el medio rural porque si no le encuentran sentido si no quieren vivir nosotros no tenemos ningún objetivo cuantitativo en torno al tamaño que debería tener la población rural ¿no? realmente somos patiarios de que la gente viva donde quiera y que además viva lo mejor posible y en este sentido se deben enfocar las políticas pues bueno pues aquí lo que llevamos desarrollando también desde casi desde el inicio desde 2018 desde el inicio de la cátedra es un un programa que llamamos que bello es vivir en mi pueblo y entonces lo que hacemos es la promoción entre inicialmente entre escolares más tarde también entre personas con con discapacidades y finalmente también con con personas mayores unos concursos literarios y de vídeos ¿no? donde les pedimos simplemente que reflexionen sobre qué motivación encuentran a vivir en su pueblo porque les parece interesante empezamos primero con el formato más convencional de lo que podrían ser trabajos literarios desde los ocho años hasta hasta los dieciséis años en dos etapas finalmente sumamos también a personas con discapacidades y a y a personas mayores a tercera edad y desde hace dos años pues lo hacemos también en un formato más podríamos decir más entre comillas moderno que serían los vídeos ¿no? y en este sentido pues es es un programa muy muy entrañable porque hay una participación bastante bastante interesante porque las personas que participan les implica un cierto compromiso también con su pueblo con su lugar y pensamos que estamos también haciendo una labor que para nosotros es sugerente que es el fortalecer el capital social del medio rural ¿no? sin capital social sin vínculos sin comunidad pues realmente las posibilidades que tendría el medio rural pues serían limitadas bueno y finalmente por concluir pues a través de esta página web que os he mostrado o que estoy mostrando pues lo que hacemos también es una labor de difusión genérica de todo ¿no? desde noticias documentación relevante actividades que o bien sean nuestras o bien sean relacionadas con nosotros nos piden que o nosotros la iniciativa propia decidimos publicar en fin este es un poco el esquema ¿no? como veis es una es una iniciativa pequeña con una capacidad de de incidencia muy limitada pero que bueno tuvo el yo creo el interés de ser la primera catedra universitaria en torno a este tema y sobre todo pues lo que es nuestro mayor orgullo que es el éxito que ha tenido el programa que nosotros fundamos de del llamado Erasmus Rural que ha sustituido bastante interés no solo porque se haya extendido a otros lugares sino por medios de comunicación en España o en otros países y estos son 15 minutos justos que es lo que me lo que me habíais pedido que que interviniera muchas gracias muchas gracias Vicente efectivamente lo has clavado bueno pues sin más dilación para terminar esta ronda entre los los participantes que tenemos en esta en esta mesa voy a dar la palabra a a mi compañera María Castrillo con la que es un placer de trabajar en este proyecto que está está organizando estas dos jornadas territorios activos y ella va a darnos o a explicarnos la visión que el proyecto y los objetivos que el proyecto se está se está planteando buenas tardes buenas tardes una vez más muchas gracias muchas gracias a todos por estar aquí muchas gracias Víctor por la presentación a los que me acompañan en esta mesa redonda la verdad es que yo siento que esta participación en la mesa redonda también es algo que a lo mejor deberíamos haber hecho al principio aunque nos hemos reservado siempre en las dos jornadas el último turno de la tarde y a lo mejor tendríamos que como anfitriones habernos presentado primero esto se me está ocurriendo ahora demasiado tarde sospecho bueno quiénes somos y por qué estamos aquí y por qué les agradecemos tanto que hayan venido a acompañarnos eso es yo que yo creo que tenemos que contestar ahora que a todo lo pasado bueno territorios activos es un proyecto de investigación que ha financiado la Junta de Castilla y León lo ha cofinanciado en realidad con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional esto da algunas pistas de por qué estamos tratando de estos temas y que promueve un grupo de investigación reconocido por la Universidad de Valladolid que se llama Planificación Territorial y Urbanística y alguien me ha preguntado ya digo el pecado y no la pecadora que hacen unos urbanistas metidos a hablar de innovación en el medio rural y me parece la verdad una pregunta legítima yo a veces me la hago también y tendría que explicar que esto viene en realidad del Instituto Universitario de Urbanística que fundó alguien que está aquí en la sala Alfonso Álvarez Mora que es un experto uno de nuestros mayores expertos en patrimonio urbano y en centros históricos estamos en una región Castilla y León que tiene 2.500 municipios números redondos de los cuales 2.000 tienen menos de 500 habitantes pero dentro de esos 2.000 municipios que normalmente tienen un núcleo solo o un número corto de núcleos hay una parte de ellos que constituyen un patrimonio urbano importante y reconocido dicho de otra manera estamos en una región que reúne muchas de estas condiciones de una región dominantemente rural pero que además dentro de ese medio rural tiene un patrimonio importantísimo edificado por el que el Instituto Universitario de Urbanística lleva interesándose desde hace décadas desde esta base y desde otra que ha sido la experiencia en planificación territorial el Instituto también ha sido un actor yo diría bastante importante en el desarrollo de la planificación territorial supramunicipal en Castilla y León a partir del desarrollo sobre todo inicial del avance de las directrices de ordenación territorial de Valladolid y su entorno y otras intervenciones más o menos ajustadas a las necesidades a veces de la agenda política de Castilla y León ha ido acometiendo tareas relacionadas con la planificación territorial a escala subregional por estas dos vías hemos llegado aquí y también por estas dos vías yo creo que se explican algunas cosas en el orden que las voy a explicar hoy territorios activos arrancó en noviembre del 2020 es decir estamos como en nuestro segundo año de vida acabándolo nos queda uno nada más y tenemos dos objetivos generales enmarcados en nuestro proyecto el primero es detectar y caracterizar el medio rural innovador de Castilla y León ¿qué es ese medio rural innovador en Castilla y León? ¿cómo lo podemos identificar? ¿cómo lo podemos detectar localizar caracterizar? y la segunda nos dimos como objetivo desarrollar una herramienta de conocimiento abierto sobre esa innovación rural que habríamos identificado previamente que pudiese utilizarse para facilitar estrategias locales capaces de animar esa innovación rural desde una perspectiva que fuese inclusiva y colaborativa esos son los plantamientos iniciales fundamentales diría yo del proyecto pero esto no consigo que pase Víctor gracias bueno estos somos los que estamos involucrados en esta en primera instancia porque involucrados están ahora todos ustedes también que nos han acompañado estos dos días Territorios Activos está desarrollado fundamentalmente por dos investigadores postdoctorales que son Víctor Pérez de Guiluz y José Luis Lallana ellos son nuestro motor verdaderamente creo que pronto se incorporará también Elvira Jairulina pero bueno todavía no forma parte del equipo y los investigadores que tienen abajo no voy a entrar en los nombres de cada uno de ellos aunque saben sobradamente que sin ellos no podríamos estar desarrollando lo que estamos desarrollando pero voy a insistir en algo que creo que puede ser interesante para comprender esto y es que aunque lo hemos promovido desde un grupo básicamente de planificadores y urbanistas en este equipo hay cuando menos también historiadores geógrafos un sociólogo Joaquín Romano que está aquí con nosotros también economista un periodista especializado en medios audiovisuales en fin un largo etcétera de de diferentes orígenes disciplinares ¿Puedo? ¿Me lo pasas tú por favor? No pasa no sé qué pasa Bueno quiero hablarles de dos cosas nada más y me ha gustado mucho oírlas que me ha precedido en la mesa porque creo que hay bastantes secos y me alegra mucho ver que hay posibilidades de un diálogo interesante primero quiero hablar de algunas elecciones metodológicas que hemos hecho básicas para explicar el proyecto y luego también ir un poco a lo que nos está absorbiendo más ahora y que yo creo que es nodal en lo que estamos haciendo que es discutir aprender conocer la innovación rural en Castilla y León partiendo de sus protagonistas entonces la primera cuestión decía antes que claro se nos notaban nuestros orígenes nos enfrentamos a la innovación rural en Castilla y León y lo primero que hacemos es hacer unos mapas que podemos llamar rural en Castilla y León esto nos llevó un tiempo de discusión que se ve bien yo creo a lo largo de estas tres cartografías en la que a partir de trabajamos primero esto lo voy a explicar mejor Víctor que es quien lo hizo pero bueno con José Luis a partir de los umbrales de Ebrostat para la definición de lo que son áreas urbanas y áreas funcionales urbanas fuimos discutiendo cómo podíamos adaptar esa metodología al territorio a partir de nuestro propio conocimiento previo por ese background que teníamos de colectivo además del instituto cómo podríamos readaptarlo entonces fuimos produciendo una adaptación al territorio castellano y leonés de esa definición de lo que podría ser un área un área un medio un medio rural pero que es muy dependiente de la centralidad de una ciudad lo que hemos llamado las áreas funcionales luego las áreas más remotas adaptamos también la terminología y la definición de Eurostat a las peculiaridades de Castilla y León y un rural que llamamos intermedio que son esos tres tonos que aparecen insistentemente en los mapas en color claro en Castilla y León nos encontramos que había funciones urbanas de algunos núcleos que ejercían como centro de prestadores de servicio que como decíamos ayer pues podían tener menos de 2.000 habitantes incluso con lo cual hablamos de centros que son realmente ellos en sí mismos no son propiamente la definición convencional de un umbral urbano que en Castilla y León como en España estaría en torno a los 20.000 habitantes la siguiente cuestión fue bueno las áreas rurales más o menos podemos identificarlas caracterizarlas a partir de estos datos estadísticos y de distancias en tiempo como explicaba ayer Víctor pero la cuestión es vale y la innovación rural entonces la primera referencia que manejamos fue el manual de Oslo archiconocido esta mañana le ha hecho yo creo que una buena crítica a Naburgos y lo siguiente que leímos fue a Naburgos que este artículo que esperaba convoco sobre contribuciones a una teoría de la innovación rural nos abrió un mundo que era el que pues empezábamos a encontrar efectivamente una fundamentación seria de algo que nosotros apenas avanzamos a tantos a tientos a tanteándolo y nos llevó a hablar de tres ámbitos de innovación el de los procesos y organización el de los productos entendidos como bien esos servicios y luego algo que era muy importante para nosotros que tuvimos que recurrir al manual de Oslo el último último para que apareciese y que sin embargo en la teorización que hacían Ana Burgos y Gerardo Bocco aparecía mucho más desplegado que era la innovación social como una parte sustancial de esa innovación en nuestras discusiones lo he puesto entre paréntesis porque andamos ahí siempre todavía otra vez un poco a palpos pensamos que es innovación social y medioambiental es decir innovación en lo que tiene que ver de organización social de organizarse pero también de organizarse con el medio para las mejoras que tienen un carácter no solo social sino también medioambiental pero estamos ahí todavía andamos a palpas bueno todo un poco junto es esto es decir en este plano que no es la versión un poco más evolucionada que utilizó ayer Víctor sino más antigua tenemos nuestros tres tonos de los medios rurales distintos en Castilla y León el de área funcional en intermedio el remoto y habíamos empezado a colocar ya unas chinchetas con distintos colores que iban haciendo referencia a las distintas experiencias de innovación que íbamos identificando esto es lo que llamamos entre nosotros el radar el radar que es el radar es querer detectar y caracterizar aunque sea a grosso modo la innovación rural en Castilla y León empezamos haciéndolo básicamente con búsquedas en internet hasta que triunfó el sentido común y pensamos que en internet no está todo y entonces empezamos a funcionar de otra manera leyendo la prensa recurriendo al boca a boca cuando entrevistamos a la gente preguntamos y más cosas de este tipo tan difícil de explicar siempre en su comarca y entonces empezamos a hacer como una especie de inventario que no puede ser nunca un inventario acabado que siempre estará cambiando que siempre se quedará obsoleto pero una especie de inventario de la innovación rural en Castilla y León a través de este mapa que hemos empezado a hacer pero que nunca estará acabado pero que esperemos que alguien de eso voy a hablar después siga haciéndolo crecer siga completándolo siga actualizando en esta misma lógica hemos hecho dos seminarios el del 1 de abril básicamente en el que buscamos experiencias y perspectivas que viniesen sobre todo del ámbito español que está ya grabada en la web del instituto luego se la voy a pasar y que vamos a hacer una publicación sobre ella y también el de hoy mejor dicho el de ayer en el que quisimos centrarnos en las herramientas colaborativas en la medida que el mapa que estábamos fabricando tenía esta componente de un mapeado que quiere ser colaborativo a ver ¿puedo? que lo estamos haciendo al tiempo gracias la segunda cuestión que es muy importante y que es una elección metodológica también es que queríamos estudiar la innovación rural en Castilla y León pero desde sus protagonistas queríamos ir a los protagonistas y ver cómo ven ellos la innovación rural en Castilla y León es decir pegarlos al territorio pegarlos al territorio para intentar entender y de esta manera y esa sería la segunda parte y aquí a lo mejor debería estar entre paréntesis de nuevo porque la idea es continuar este proyecto en el año y pico que nos queda en una orientación hacia una acción en este sentido cuando decía antes que uno de los objetivos era desarrollar una herramienta era para facilitar estrategias locales capaces de activar el territorio bueno pues cuál sería nuestro itinerario deseado en este sentido el primero conocer la innovación rural según sus protagonistas en este sentido trabajamos con Manuel Montañés para diseñar una muestra estructural en el que conjugábamos como explicaba ayer Víctor con el cubo de Rubik y sus tres y sus tres ejes en los tipos de tres tipos de medios rurales tres ámbitos de innovación y tres tipos de actores lo cual nos daría una matriz básica de 27 entrevistas que hemos extendido hasta 36 para poder también tener una distribución territorial que diese un poco cuenta de por lo menos las nueve provincias de este territorio que esta región es la más extensa de la Unión Europea también en este recorrido también nos ha pasado una cosa que es que esa definición de innovación que bueno fijamos de manera inicial se nos ha hemos ido viendo la necesidad de abrirla de abrirla a un concepto más amplio lo hemos escrito la última vez que escribimos sobre ello que incorpora la idea de habitabilidad lo cual enlaza también con la idea de Javier que mencionaba al principio una habitabilidad del territorio que está naciendo o que está renaciendo desde el territorio para hacerlo más habitable en sus condiciones actuales en las que son en sus condiciones de baja densidad en sus condiciones de envejecimiento en las condiciones reales del territorio castellano-leonés como desde el territorio están emergiendo ya las acciones que están haciéndolo más habitable y en ese sentido pues empezamos a referirnos a algo que al principio no habíamos pensado que era preguntarnos también por los servicios básicos que está pasando en la educación y en la salud pero no en la educación y en la salud de iniciativas muy innovadoras que pueden tener que las hemos encontrado también sino en los servicios públicos en los que se prestan desde las administraciones públicas se están adaptando necesitarían adaptarse qué está pasando como lo ven los que trabajan en esos tipos de servicios fundamentalmente educación y salud en el medio rural también nos dimos cuenta de que estaba había un papel importante de intermediación o de facilitación que cubrían los grupos de acción local y los centros de desarrollo rural y a ellos nos dirigimos también porque creo que no se puede entender Castilla y León y la innovación en Castilla y León sin tener también una perspectiva desde estos agentes que son fundamentales en el desarrollo local y luego también nos abrimos a las experiencias alternativas lo cual supuso que a lo mejor la innovación no es una innovación de hace dos años dos meses sino a lo mejor incluso puede ser treinta años treinta años mostrando otras maneras de habitar el territorio a veces muy alternativas muy completamente en los márgenes del sistema y fue realmente muy interesante total que nosotros que estábamos muy muy contentos con haber llegado a una definición de innovación pero permanentemente es algo que nos estamos viendo obligados a revisar y luego además de conocer este proyecto lo decía ya el Víctor también se ha dado la obligación de dar a conocer de visibilizar de visibilizar para que sea posible valorar para revertir una imagen negativa absolutamente paralizante del medio rural lo decía esta mañana creo que era Loreto la que decía si aquí no se puede hacer nada nunca pasa nada no se puede hacer nada bueno pues pasan cosas y si se pueden hacer cosas pocas muchas esto no lo podemos discutir ahora pero pasan cosas valorar y desde esta perspectiva de dar visibilidad y de apoyar su valor apoyar su existencia en ese sentido es para nosotros muy importante la idea de divulgar y voy a referirme me he referido al web mapping pero voy a hacer un hueco que al principio no había y me dices Víctor como voy de tiempo porque me parecía muy importante explicar y dar valor a algo que ayer pasaste por encima porque no tenías mucho tiempo que son los vídeos que estamos produciendo las 36 entrevistas han dado lugar a un análisis de las entrevistas pero también han dado lugar a una serie de vídeos muy cortos que colgados junto al colgados en la web junto al mapa permiten que se vea qué es lo que está pasando y que se vea en una entrevista a los innovadores rurales esos vídeos me parece que tienen un valor que va más allá del trabajo puramente académico y que se extiende a la divulgación y a la posibilidad de evidenciar lo que está pasando en el medio rural y que por ser poco por ser disperso por parecer demasiado legado a la vida cotidiana puede tener muy poca visibilidad y yo creo que esto es importante en territorios activos luego por supuesto estamos haciendo nuestras propias elaboraciones y difusión de resultados en medios académicos sobre todo a partir del análisis de las entrevistas que es donde estamos concentrados ahora y antes de poner el vídeo solamente acabo con lo que nos gustaría hacer para el futuro con lo que es nuestro plan nuestro plan está ahora tiene que estar en el futuro centrado en lo que aparece en gris claro de alguna manera contribuir a la innovación rural en Castilla y León tenemos que buscar la manera de dar continuidad al web mapping que esto lo pueda heredar alguien lo pueda continuar alguien el camino que con las modificaciones que sean necesarias pero continuar el camino iniciado y también tenemos que acometer una tarea que nos hemos dado que es la formación de un living lab para la identificación de uno o dos proyectos piloto algo que pueda efectivamente crear producir algún cambio que todavía no podemos imaginar cuál es porque ese contexto de discusión y creatividad lo tenemos que ser capaces de formar en el living lab y necesita una reflexión específica que todavía no hemos más que que tanteado también de manera inicial voy a acabar yo creo que solo no me va a dar tiempo a poner uno verdad esta mañana yo tenía una pequeña satisfacción no se lo he comentado a Víctor pero creo que para él también y es que algunos de los casos que han salido a lo largo del día estaban en el radar no solamente estaban en el radar sino que les habíamos hecho una entrevista y habíamos hecho una entrevista y les habíamos producido un vídeo también se acordarán quizá los que nos acompañan desde la mañana de Loreto que era la mujer que venía en representación de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales y hablaba de una iniciativa de una cooperativa que producía comida para repartir en medio rural que es a la que hemos como homenaje a esa participación en este proyecto esta mañana he elegido ese vídeo porque yo creo que condensa muchas de las cosas que hemos visto y es un pequeño también homenaje a las mujeres rurales que son un elemento que yo creo que tiene que efectivamente merece que sea objeto de una atención importante de hecho en lo que estamos enredados ahora nuestro próximo meta más práctica va a ser producir una comunicación para un congreso a partir de las entrevistas que hemos hecho a mujeres dentro de este proyecto no sé cómo explicártelo es un algo que es como muy interior es ser capaz de tú ser tú y decir yo lucho por esto y quiero que salga adelante aunque tenga muchísimas horas de voluntariado que son inmensas aquí ha habido horas de voluntariado incalculables eso solo lo sabemos las que iniciamos y bueno pero al final tienes esa satisfacción de decir jolín ahora mismo hay aquí 10 personas trabajando en cocina más después las que están en casas también en asistencia a domicilio a personas mayores que no es me parece que hay otras 6 o 7 entonces el trabajo a pie de calle de las asociaciones del medio rural de castilla y león permite identificar cuáles son las necesidades más básicas de los pequeños núcleos de población la federación de asociaciones de mujeres rurales FADEMUR dedicada a diversas tareas relacionadas con la integración de la mujer en el medio rural ha impulsado numerosas iniciativas en todo el territorio rural nacional relacionadas con la formación el ocio la igualdad y la dependencia en la localidad palentina de saldaña al amparo de esta asociación en 2012 se constituye la cooperativa de mujeres LOBEPAMUR encargada de preparar y repartir comida a domicilio a lo largo de gran parte de la provincia de Palencia Loreto Fernández presidenta de FADEMUR Palencia y Castilla y León fue una de sus fundadoras ha habido muchísimas horas de voluntario porque al principio aquí no sabía ni para sueldos ni para nada entonces pues sí que es verdad que pues se trabajaba con la ilusión de que poder salir adelante que algún día como es ahora mismo ya que las personas que están pues ya cobran su jornada si es de media si es de seis horas o de la jornada que estén entonces sí que ha sido un esfuerzo estos años muy grande y estamos ahí luchando ahora ya tenemos un buen número de usuarios tenemos dos furgonetas de reparto y recorremos prácticamente queda poco de la provincia que no recorramos bueno llevamos la comida hay en zonas que la llevamos todos los días y otras zonas que son más lejos por ahorro de coste porque tenemos unos precios bastante asequibles pues se lo llevamos para tres días entonces es un poco ir equilibrando el trabajo los ingresos y para que para poder seguir tirando para adelante Lobe Pamur nace con el objetivo de ofrecer una alimentación sana y variada a los habitantes de la provincia de Palencia Fademur identificó esta necesidad gracias a su trabajo en ayuda a domicilio y consiguió optar a diferentes ayudas estatales y locales para poner en marcha el proyecto de la cocina dentro de la nueva cooperativa porque desde Madrid sí que nos ayudaban con lo que es el utensilio de cocina pero hacía falta un local y hacía falta muchas cosas y sí que aquí nos ayudaron tanto los compañeros los de UPA los que estaban entonces tanto para instalarnos aquí como nos apoyaron también para poder solicitar una ayuda en el grupo de acción local de aquí que fue con el que se arregló todo este local El trabajo de esta cooperativa se ha ido perfeccionando con el paso de los años la cantidad y variedad de menús así como los procesos de envasado y transporte de la comida son los elementos a los que se ha prestado mayor atención para ello siempre están buscando la manera de innovar por ejemplo desde 2017 el Ovepamur utiliza un sistema de termosellado para preparar sus bandejas lo que ha supuesto una considerable mejora en la conservación y el traslado de los menús Hemos notado que los alimentos envasados tienen una duración más que va mucho mejor no se abre porque es otro tipo de termosellado más hermético no tienes problemas de derrame cuando llevas mucha sopa mejoró todo el sistema de alimento de cómo llevar la comida con estas máquinas termoselladoras cambiamos bueno una maravilla encantadas encantadas y a la vez ya ves en una caja térmica llevas un montón de comida y antes con las bandejas ya no te cabían las furgonetas las bandejas y ahora puedes meter muchísima más comida en los termos de que llevas la comida Lovepamur cuenta actualmente con más de 120 usuarios repartidos por la provincia de Palencia los productos que adquieren son de origen local ayudando así a reactivar el sector primario de la comarca de Vega Valdavia sus clientes pueden adquirir bonos en función de la cantidad de comidas o cenas que necesiten la cocina tiene además en cuenta factores como alergias alimentarias o los gustos personales de cada usuario para poder ofrecer un servicio más personalizado y si tienen algún problema de salud muy importante lo bueno tampoco tenemos es lo que más es pues lo de siempre diabéticos la tensión alta y el no me gusta que también hay un listado grande de no me gusta empezamos a aceptarlo les mimamos al principio y ahora tenemos un listado muy grande de no me gusta entonces pues ahí está se va complicando Loreto reconoce las dificultades que existen al emprender en el medio rural apunta que el voluntarismo puede resultar imprescindible hasta que el negocio empiece a funcionar pero también es necesario que las administraciones públicas se impliquen para facilitar la labor emprendedora e innovadora pues si viene alguien con una buena idea que viene con un buen proyecto mea cédele un terreno a 20 años o a 25 o lo que sea y que te monte que te haga y algo es que no es que todo eso está muy cerrado entonces queremos que nos traigan pero que se busque en la vida yo quiero montar algo y no tengo por donde empezar aunque viniera con dinero de la misma forma reclama más facilidades para acceder a internet de alta velocidad en el medio rural así como campañas de información más eficaces para orientar a los emprendedores que quieran aprovechar los fondos europeos y si que tenía que haber gente informando donde tienen que solicitar los fondos en la misma administración meter más gente para que ayude a gestionar estos fondos para que esto se luzca como yo creo que ahora mismo podríamos conseguir una España como cuando hay un montante de dinero como cuando entramos en la Unión Europea que empezó a fluir España pues ahora tendríamos esa ocasión en lugar de estar todo el día hablando de que mal estamos y pelearnos todos entre unos y otros vamos a ver cómo gestionamos este dinero para que el medio rural por ejemplo tenga un empujón para arriba que hay dinero para el medio rural se vaya para arriba La experiencia del OVEPAMUR nos muestra el poder del trabajo sobre el terreno de las asociaciones del medio rural a la hora de plantear servicios útiles para la población a través de iniciativas innovadoras tanto el trabajo de esta cooperativa como el resto de acciones planteadas por FADEMUR consiguen hacer de este entorno un lugar más habitable y bueno cuál sería también mi satisfacción porque digo bueno pues cuando yo no esté porque yo estoy de paso aquí pues que haya conseguido que las personas que vengan y se incorporen sean capaces de continuar con ello y que esto siga para adelante eso sí que es al final dices eso al final es un objetivo que sería todavía otra satisfacción más grande bueno pues esta es una muestra de esos vídeos de divulgación que estamos haciendo y que solamente una de los digamos de los productos que van a que van a salir porque están saliendo ya de hecho de territorios activos tenía una diapositiva para acabar pero ni la pongas porque era una diapositiva para explicar para explicar el valor que tiene para nosotros también este seminario aparte de difundir el conocimiento y de aprender mucho porque nos han ayudado a aprender muchas cosas también es una manera que tenemos y ese es el sentido de esta mesa que finaliza de intentar establecer redes o de unirnos a redes que ya existen como como hemos visto esta tarde que comparten intereses o que tienen interesantes afinidades y en este sentido este primer seminario internacional territorios activos no se lo digan a nadie es el primero y será el último porque no haremos otro antes de que se acabe el proyecto pero esperamos que puedan servir por lo menos para ponernos también en contacto a investigadores y colectivos que estamos interesados en estas temáticas que efectivamente han cobrado mucha importancia porque están ahora muy en el debate público en la cuestión sobre todo de la despoblación pero el territorio rural los medios rurales estarán ahí cuando el debate sobre la despoblación a lo mejor haya perdido sentido y sin embargo seguirá siendo necesario en este caso estoy hablando sobre todo de una perspectiva española a lo mejor Latinoamérica no es tanto pero el medio rural en España se ve ahora sobre todo desde la despoblación esto prácticamente lo eclipsa todo y bueno pues posiblemente haya muchos más temas que discutir sobre el medio rural la perspectiva de Anaburgo esta mañana de la despoblación es solamente un síntoma no es una causa y nos debería hacer pensar sobre esto para seguir trabajando y sin nada más que decirles les prometí el enlace del instituto para ver un poco lo que estamos haciendo ahí y ahí está en la pantalla muchas gracias por haber estado acompañándonos estos días muchas gracias María bueno no sé si queréis o si alguna persona en la sala o en internet quiere hacer un comentario que estamos un poco fuera de tiempo pero siempre hay tiempo para un comentario si alguna persona está interesada yo mientras alguien se anima o levanta la mano en la sala o aquí simplemente compartir una reflexión que ya la has iniciado al despedirte que me ha parecido que en las cuatro intervenciones de esta mesa se convergían en muchas cuestiones una de ellas es esa creación de redes en las que se pueda cooperar y llegar a esa conexión con la dimensión antropológica que comentaba Javier también la necesidad de esa que esa cooperación y creación de redes sirva para aplicar esa transdisciplinariedad y compartir esa especialización fragmentada que se criticaba desde la función que podría estar realizando la universidad y que todo ello sirva para un cambio de mentalidad o de imagen o de los estereotipos que existen sobre el medio rural o al menos un cambio de enfoque no desde lo urbano sino también desde lo urbano no desde lo urbano o de inhørense también desde lo urbano podría estar no desde lo urbano por el medio hills